Por la paz, en oración, hacia la canonización del Beato Óscar Arnulfo Romero, Obispo y Mártir. Saludemos a la Virgen María con el rezo del Ángelus. Saludemos a la Virgen María. El del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Y la Virgen dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos, infunde Señor tu gracia en nuestras almas, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección, por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Hoy es martes de la vigésimo sexta semana del tiempo ordinario. Día 2 de octubre, celebramos la memoria de los santos ángeles custodios. Evangelio para que este día, según San Mateo, capítulo 18, versículos del 1 al 5 y 10. En cierta ocasión los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Quién es más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo, Yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, pues yo les digo que sus ángeles en el cielo, ven continuamente el rostro de mi Padre que está en el cielo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a hacer la lección divina a partir de este evangelio, buscando el mensaje de la palabra de Dios para nuestra vida, en este mes de octubre, mes de nuestro querido Monseñor Romero. El tema que encontramos es la existencia de los ángeles que acompañan a los hombres. En la homilía del 29 de septiembre de 1977, explicaba Monseñor Romero este misterio, hablando del Arcángel San Miguel. Decía, ¿qué quiere decir Cristo? Porque en esos ángeles que suben y bajan, tenemos que ver a nuestro Arcángel San Miguel. Los ángeles, según el pensamiento bíblico, son presencia de Dios. Cuando Cristo dice que, en torno de Él, el Hijo de Dios, verán sus apóstoles abundancia de ángeles que suben y bajan, les está diciendo, Aquel que crea en mí, comprenderá que la vida de Dios ha venido conmigo a este mundo. Los ángeles son mis palabras, que yo les predico. Ángeles son mi redención, por la cual yo voy a pagar por los pecados de todo el mundo. Ángeles en torno del Hijo de Dios. Es todo eso maravilloso que estamos viendo en este templo. Aquí cada uno de nosotros es ángel en torno del Hijo de Dios. Que así significa en este lugar. Aquí está realizándose la visión de Natanael. A través de los siglos, en el cristianismo, es Cristo el centro de nuestro amor. Es Cristo el que construye la iglesia. Es Cristo el que predica contra las injusticias y contra los pecados del mundo. Es Cristo por medio de su iglesia, que está avanzando en la historia, para hacer más felices, para predicarle su reino. Cristo, pues, con su pensamiento, con su mensaje, con su iglesia, es la visión prometida en estas páginas del Evangelio. Nosotros, como Natanael, porque ya vivimos en la era cristiana, estamos viendo cosas mucho más maravillosas que mirar aquellos milagros en que Cristo adivina el pensamiento de los hombres, que descubre los secretos de sus corazones. Hay algo más grande, y es que Cristo nos habla. Luego, en la homilía del 2 de octubre de 1977, decía Monseñor Romero, después el concilio Vaticano II, dice que la fe no es una cosa que brote de nosotros solos. Fijémonos mucho en esto, hermanos, porque la fe no depende de ti. Para dar esta respuesta de fe, dice el concilio, es necesaria la gracia de Dios que se adelanta y nos ayuda junto con el auxilio interior del Espíritu Santo, que mueve el corazón, lo dirige a Dios, abre los ojos del Espíritu y concede a todos el aceptar y creer la verdad. Dei Verbum 5 De ahí que la fe es un don sobrenatural, es un regalo de Dios. Dichoso el que tiene fe. Así se explica la súplica de los apóstoles. Señor, aumentanos la fe. El que no tenga fe, y yo sé que muchos de los que me escuchan no tienen fe, o por lo menos se glorían fanfarronamente de no tener fe, no es ninguna gracia, queridos hermanos, que no tienen fe. Pobrecito, eres un méndigo, eres un ciego. Mientras los que tienen fe contemplan los bellos paisajes de la voluntad de Dios. Tú, miope, ciego, no ves, no tienes fe. Pídele a Dios que te devuelva la vista. Pídele al Señor que te saque de esa oscuridad y esas tinieblas en las que vives. Es un don de Dios, ese don de Dios no lo niega al que se lo pide. Más aún, dice el concilio, es una ayuda que se adelanta antes de que tú la pidas ya está dentro de tu corazón, deseando que pidas ese don. Hermanos, pidamos este don, que sea la súplica de esta semana. Señor, aumentanos la fe. Y por último, el concilio dice, como esa fe no termina nunca, para que el hombre pueda comprender cada vez más profundamente la redención. El Espíritu Santo, perfecciona constantemente la fe con sus dones. Hay un trabajo exquisito del Espíritu Santo en el corazón de cada hombre, de cada comunidad. Y yo quiero alegrarme ahora, hermanos, felicitar a los sacerdotes y cristianos, religiosas y catequistas que están formando esas comunidades de fe, comunidades de base, pequeños grupos de donde la Biblia orienta, se reflexiona y la fe crece. Estos grupos, que precisamente son los llamados subversivos, a los que se persigue, son los que están madurando en la fe. Un grupo legítimamente bíblico, legítimamente convocado por la iglesia, no debe tenérsele desconfianza. Es la fe de Dios que crece por la iluminación de la gracia y del Espíritu Santo en el corazón de los hombres. Queridos hermanos, Monseñor Romero nos ha hablado de la existencia de los ángeles y la necesidad de la fe para caminar en este mundo espiritual. Pidámosle al Señor que con esta fe podamos también nosotros ser ángeles para nuestro prójimo, como lo fue también Monseñor Romero para nuestro país El Salvador. Diario Personal del Beato Óscar Arnulfo Romero En el diario de Monseñor Romero escucharemos hoy un fragmento del 7 al 10 de enero y Monseñor Romero nos habla de su agenda de cada día le preocupa recibir a los sacerdotes a los religiosos religiosas a los laicos y siempre muy atento de la situación de nuestro país esa semana tocó reunión de clero como también en esta tenemos esa jornada intensa de preparación del nuevo plan pastoral escuchemos a Monseñor Romero en su diario y animémonos en el trabajo de esta arquidiócesis en esta construcción de una iglesia en salida lunes 7 de enero fui brevemente al arzobispado y vi mucha vida en las diversas oficinas en la comisión de pastoral se prepara el estudio de las comunidades eclesiales de base en la vicaría general también se trataban asuntos de carácter jurídico de la diócesis había varias personas sacerdotes religiosas y fieles que visitaban por diversos motivos las oficinas platiqué con el padre Alas que trabaja en concepción que es Altepeque sacerdote muy ejemplar con quien compartimos varios criterios pastorales que me parecen sumamente centrados sacerdotales gracias a Dios tenemos sacerdotes de mucho fondo espiritual y sacerdotal también me di cuenta de el preparativo para la junta del clero de mañana que será un retiro espiritual para enmarcar la entrega de las licencias que se hará en forma solemne el resto del día lo pasé en la finca de las hermanas oblatas al sagrado al divino amor en un pequeño descanso pero al regresar tenía por la noche unas entrevistas de mucha trascendencia en este momento de la crisis del gobierno y del país vienen muchas consultas o visitas a las que gracias a Dios se les atiende con las luces que el Espíritu Santo me está dando y que le agradezco tanto pidiéndole que su iglesia sea siempre digna de estar presente en los momentos de nuestra historia martes 8 de enero la reunión con el clero resultó sumamente rica de espiritualidad y de reflexión teológica sobre la realidad de la iglesia y de manera especial sobre el sentido de comunión y de misión para darle a la entrega de las licencias ministeriales de los sacerdotes y a las cartas que por primera vez se dan como documento de autorización a las comunidades de religiosas tuviera un sentido profundamente teológico me tocó exponer la meditación de fondo y proponer unos puntos de reflexión que luego se recogieron en un breve plenario para pasar a la eucaristía en la capilla del seminario donde se celebró la solemne concelebración eucarística al final de la cual se entregaron como una misión a toda la arquidiócesis estos documentos que autorizan la verdadera misión del sacerdote en las parroquias y pueblos donde tiene que trabajar por la tarde fui a Santa Tecla visité a las hermanas salesianas del colegio Santa Inés y quise dar un pésame a doña Concepción de Viguer pero no pude encontrarla hubo algunas llamadas telefónicas en la casa escuché por televisión al doctor Morales Serlitz presentando los criterios del partido demócrata cristiano que ha asumido un compromiso pero condicionado para ayudar a las fuerzas armadas a sacar de esta situación de crisis el gobierno creo que fue una exposición muy clara muy sólida un llamamiento al pueblo para acuerpar una salida democrática que es la más racional en este instante ya que las otras serían de extrema derecha que lleva consigo una tremenda represión o de extrema izquierda que sería una revolución que costaría mucha sangre también hubo también otras llamadas telefónicas que durante el día habían llegado y que traté de conectar por la noche miércoles 9 de enero la primera entrevista de hoy fue con un grupo de religiosas carmelitas de San José que van a dejar la congregación para hacer una experiencia pastoral van a vivir en comunidad y con el compromiso religioso pero sin pertenecer ya a su congregación estarán en la parroquia de Guazapa les exhorté a tomar muy en serio este problema y hacer una experiencia que sea de mucho bien para nuestra diócesis uno de estos domingos iré a celebrar la misa y a presentar esta experiencia a aquella comunidad otra entrevista de mucha importancia fue con Monseñor Rivera y el padre Vega y David el encargado del secretariado social ya que se trata de aclarar la situación en vista de que Monseñor Aparicio recién nombrado presidente de la comisión social ha nombrado secretario al padre Juan León Montoya sacerdote que no está en sintonía con nuestra pastoral y que puede hacer mucho inconveniente en nuestro trabajo por lo cual tratamos de volver a su origen arquidiocesano el secretariado social distinto de la comisión social de la conferencia episcopal recibí la visita del doctor Chávez que ha pasado toda la noche discutiendo en casa presidencial el convenio entre la democracia cristiana y las fuerzas armadas últimamente estaba satisfecho de haber logrado en todos sus puntos propuestos por la democracia cristiana la aprobación y aceptación del ejército aunque me indicó algunos puntitos que siempre dejan algún riesgo si no se realizan pronto como por ejemplo la renuncia del ministro de defensa que citando también mi homilía del domingo recién pasado hicieron ver a la junta como algo muy conveniente para quitar la figura de represión que puede significar este mando militar pero advirtió el doctor Chávez que algún compromiso secreto habrá puesto que todos apoyan al ministro que el pueblo repudia ya bastante generalmente pero en general el doctor Chávez tiene mucho optimismo de que esta reestructuración de la junta de gobierno con elementos de democracia cristiana y elementos libres progresistas puede dar buena solución a la crisis tan aguda de nuestro país me visitó el padre Mauro Llanes viejo compañero de nuestros estudios en Roma y aunque fue muy breve la visita pero fue muy cordial y de muchos recuerdos fui a la vicaría de mexicanos pero ya no encontré a los sacerdotes reunidos sino solo hablé con el padre Juan Macho a quien acaban de elegir como vicario de aquella vicaría por lo cual estoy yo muy satisfecho ya que es un sacerdote muy pastoral y muy espiritual platicamos de varios problemas de la vicaría pero él cree que llevando el trabajo a nivel de equipo vicarial todos estos problemas de la vicaría se irán resolviendo con la ayuda del señor le entregué mi retrato para su comunidad otro para Domus María y otro para la hermana belga que trabaja cuidando aquella casa de reuniones pastorales y que posiblemente sirva como local para nuestro año de propedéutica del seminario mayor por cadena radial se oyó al mediodía la integración completa de la junta de gobierno con dos militares ya conocidos coroneles majano y gutiérrez y con tres civiles dos de la democracia cristiana el doctor morales erlich y el ingeniero héctor dara y un elemento independiente progresista un médico de apellido arevalo creo pero en el ambiente político popular todavía no ha arraigado la confianza en la solución de la democracia cristiana aliada con el ejército y se oye más bien la opción por la insurrección popular que fomentan los grupos de izquierda estos han recibido hoy un golpe publicitario muy grande ya que el ex ministro de cultura el licenciado samayoa públicamente se retira a la clandestinidad en el movimiento de liberación popular farabundo martí ha causado gran revuelo la noticia y se comenta de diversa manera en mi entrevista por radio dije que primero era respetar su opción desde luego que la habrá tomado muy en conciencia y sacar las lecciones de esta opción lo cual denuncia la cerrazón de la extrema derecha que no admite soluciones pacíficas sino los medios violentos que propician estos grupos de izquierda y también la culpa del ejército que ha acostumbrado a reprimir las aspiraciones del pueblo y el cual cree que no hay otra manera de defenderse sino con la misma arma la violencia ojalá decía yo en mi comentario que este caso del licenciado Samayoa haga pensar que va quedando poco margen para soluciones pacíficas racionales y que hay que urgir todos los que pueden hacer algo para que esta solución pacífica y racional lleve adelante los cambios y no haya necesidad del baño de sangre que se ve venir Don Ernesto Rivas Galón me trajo la respuesta del gobierno de Suráfrica y de la familia del ex embajador Dung que está secuestrado y en la respuesta se pide a los secuestradores que tengan en cuenta los esfuerzos que se están haciendo y que no pidan condiciones superiores a la capacidad tanto de África del Sur como de la familia Dung yo soy el medianero y espero que vengan los elementos clandestinos a llevar esta correspondencia a la cual agregaré una carta mía haciendo un esfuerzo por salvar la vida del señor Dung platicamos con el padre Moreno y Monseñor Urioste sobre asuntos de la Secretaría de Comunicación Social esperábamos una entrevista de miembros del bloque popular revolucionario pero no vinieron jueves 10 de enero de 1980 la superiora del colegio de la divina providencia trajo una carta en nombre de la superiora general de la congregación de pasionistas anunciando que no pueden seguir sosteniendo la comunidad de religiosas de San José Villanueva en privado conversamos varios aspectos que motivan esta remoción y la madre general se ofrece a explicarme lo mejor cuando venga a fines de este mes hubo tres reuniones importantes en la oficina de la arquidiócesis esta mañana una con los vicarios y cancilleres para tratar asuntos de algunos sacerdotes y situaciones parroquiales otra del seminario para estudiar los informes de los seminaristas y otra de la radio YSAX para estudiar aspectos legales de esta sociedad anónima del auditor que actualmente no tiene y en cuanto a difusión de pensamiento estudiar los comentarios de YSAX al mediodía el conflicto principal con el nuevo gerente señor Napoleón Navarro es que él quiere tener mejor conocimiento y hasta censurar este aspecto que tiene mucha trascendencia en lo cual me parece que es justo su deseo pero por otra parte no quiero que se pierdan estos valiosos comentarios que ya son muy escuchados en nuestra emisora por la tarde tuve la visita del padre encargado de la compañía de Jesús para asuntos centroamericanos en Roma junto a la curia generalicia de los jesuitas con él vinieron otros jesuitas con quienes platicamos varios aspectos de nuestra actual situación y de la iglesia el padre arrupe mandó un saludo especial que yo también le respondí con fraternal cariño agradeciéndole su apoyo y solidaridad la otra visita importante de esta tarde fue la del ministro de defensa coronel garcía junto con el subsecretario expresaron ampliamente sus deseos de transformación en el país y como era injusto que se les calificara de derechizar el movimiento en forma concreta se refirió a mi denuncia del domingo en que pedí la renuncia de este ministro ya que era lo que a mí me parece conveniente después que todos los demás ministros han renunciado y él sigue siendo una figura que entorpece la credibilidad de este proceso de transformaciones en el país hubo una amplia conversación que duró casi dos horas visita también de miembros de la escuela de la iglesia en manuel para tratar asuntos de la próxima celebración de la semana ecuménica finalmente el padre Gregorio Rosa me hizo unas observaciones al trabajo que pienso presentar en Bélgica y del cual debo de perfeccionar varios detalles por la paz en oración hacia la canonización del beato Oscar Arnulfo Romero obispo y mártir en oración de la